Música Ahí andan gritando que hacen un beso Y bueno Y ya va a empezar la primera match ahí con un Mario y Luigi Uy ahí Ocon empezando con el Nera Down Chris va a tener que jugar un juego mas paciente me parece La verdad se conoce mucho como se mueve este macho Pero es interesante vamos a verlo Aquí vemos a Chris empezando con daño pequeño pero seguro Yo creo que realmente es como se le debe jugar al Luigi Porque pues es un personaje que a fin de cuentas saca mucho provecho de lo que el hace Ahí lo tenemos con el Feral Offer Ahí Uptilt Muy bien Los dos están jugando un neutral muy bueno y ahí Chris es el que se lleva la primera stock Es un movimiento especial, es la marca de la casa ese forward smash Ahí tenemos a Ocon, jugando muy paciente a pesar de haber perdido la primera stock Eso es bueno, tiene que conservar la calma Pero Chris también está jugando paciente, entonces vean ahí también está haciendo daño lento pero seguro No se está arriesgando muy bien ahí con esos opens Baja Oh Este nos fue un momento a la pantalla Pero ahí con esas conversiones, Chris está jugando muy bien Con ese forward smash se lo lleva Vamos a ver si Ocon puede hacer algo al respecto Está viendo muy dominante Chris Pero Ocon es un jugador que mantiene la paciencia Y recordemos que el factor Luigi Uh, lo esperó muy bien con ese forward smash Qué buena estuvo esa Uh, vamos a ver si puede hacer un Luigi combo Ahí muy bien con el FDI Ok Ahí los brazos están jugando Chris debe concentrarse un poquito en En... No arriesgarse demasiado Tiene muy buena ventaja Yopon Pues tiene que jugar muy seguro pero De manera que pueda quitarle la stock a Chris Porque no le conviene estar en esa desventaja Uh, muy bien con esa conversión Chris es... Muy conocido para tener conversiones muy buenas Y Ocon tiene conversiones muy inteligentes Oh Ahí los dos con su perspectiva smash attack Tirando los backers Oh No sé, vamos a ver si es el El Redemption por parte de Chris El torneo donde se redima Porque ha tenido sus problemas Y ahí consigue la stock Vamos a ver si Puede llevarse El juego Si consigue meter un combo Puede emparejar todo Puede llevarse la stock Uy, ahí con el backer Vamos a ver si Chris lo deja llegar Muy inteligente, lo presiona muy bien Ocon no se está dejando Ahí le mete el Per Uy, vamos a ver, ahí lo tiene Qué buena conversión Ah, eso ya se está emparejando Ocon está jugando muy inteligente Y Chris que no se está dejando Está muy cerrado Vamos a ver quién consigue primero meter el smash attack Los dos ya están muy presionados Ya está muy parejo esto señal Ahí muy inteligentemente se lo lleva con el grab Pero muy bien, pero ese juego realmente pudo haberse ido para cualquiera Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y Chris se lleva el primer juego Oye amigo Amigo Muy bien Muy bien Muy bien Ok Ok Se van a final de nuevo Realmente no se que tienen estos dos con final Más Chris, ¿no? Que su personaje aprovecha muy bien las plataformas Pero bueno Bueno Juego nuevo, neutral nuevo Vamos a ver Los dos ya aprendieron cosas del componente En este punto ya deben de tener respuestas para algunas situaciones Entonces vamos a ver quién tiene las mejores respuestas, ¿no? Al parecer O'Conn al final del juego ya estaba Eh... Ya tenía bastantes respuestas Porque le empezó a ir muy bien Mírenlo ahí Está esperando muy inteligentemente con los combos Lo agarra muy bien Ese backer Que termina haciéndole 91% Le mete otro backer Muy bien ahí con el spot o chapé a forward smash Ahí estamos viendo a Chris Presionando en el edge O'Conn que le hace un side D Probablemente con mis input Lo agarra en 0% Ahí tiene la oportunidad de hacerle los combos Uy 64% Muy bien A lo mejor O'Conn no se hizo arriesgar Pero fue muy inteligente Es un 64% muy inteligente Muy bueno Ok Los dos están jugando muy cuidadosamente Oh, Yocon ahí espera muy bien Y le mete otro forward smash Vamos a ver Tiene muy buena ventaja Tiene muy buena ventaja La verdad Ahí con ese up smash Que pues realmente es muy temprano Pero ese downbeat se lo va a llevar Yocon les decía que Parece ser que ya encontró sus respuestas Y las encontró muy bien, eh Uy wey Uy wey Ahí con el backer Le mete la balita Yocon Ni se inmuta Chris está ya desesperado por tener ese stock Y yo me imagino que debe estarlo Uy O'Conn está jugando muy cuidadoso Está haciéndolo todo bien Vamos a ver Vamos a ver Que también puede mantener esa ventaja Eh Chris Realmente Eh A pesar de estar tan abajo No se ve muy desesperado Pero obviamente ya Le urge quitar ese stock Se lo lleva Igual con el backdrop Bien O'Conn tiene una ventaja Eh Una vida Uy ahí Chris con los combos Los Chris combos Ok 78% Muy importante Uy ahí intenta hacerle el edgeguard O'Conn se ve un poquito Más desesperado Porque Entiende que Chris es un Jugadorazo Y puede sacar la vuelta Pero'Conn le dice Yo también soy un jugadorazo Ahí le mete el power smash Los intentan agarrar Le mete el power smash De nuevo Ahí estamos viendo con el off smash Lo agarra con el grab Se lo quiere llevar con el off Uy ahí con el power smash Ahí los han estado jugando Un juego muy fuerte señores Realmente Ni parece de jugar Es este juego Oh Oh What the fuck Ok Ok Fue una situación muy rara Ahí Les decía que Chris Está jugando Este Pues muy tranquilo A pesar de que le urge Obviamente Conseguir esas conversiones Si O'Conn No sé si lo veo Un poquito más desesperado Pero bueno Aún tiene una ventaja importante Uy Uy ahí con el dash attack Puede ser la situación Del juego pasado En donde uno le estaba haciendo El comeback al otro Ahí O'Conn que le lee El roll No lo consigue Pero está presionando muy bien Los dos presionando Con sus sentidos ataques Ahí Chris Quiere ir por todo Y se lo lleva Con el backer Con el backer Uff Está Está muy cerrado este encuentro Vamos a ver si O'Conn Puede Con esta ventaja Con esta ventaja En final En final de nuevo A estos dos les gusta jugar En final No les gusta andarse con rodeos Ahí O'Conn empieza fuerte Con el grab Vamos a ver si consigue el combo Chris Hizo un buen CI Ahí le mete el OP Para evitar más daño Y tenemos a O'Conn Jugando muy paciente Chris que le mete el backer Ahí los dos atacándose Muy bien Recordando que ese es el juego 3 Potencia el último juego Para O'Conn O pueden irse a juego 4 Ahí Chris cae con la balita Pero no logra cubrirlo completamente Ahí le mete los jabs Uy Uy Muy buena por parte de O'Conn Que se lleva la primera stock rápidamente Vamos a ver si puede conseguir el 0 to death Aquí Tecate Tecate por ti Te está poniendo bueno esto señores Uy Ahí con el power smash Vamos a ver Están los dos haciendo cosas muy inteligentes Parece ser que ya no tenía salto Están dando con todo Hay tiros señores Como diría el gran campeón mexicano Pero aquí O'Conn está aprovechando sus smash attacks No le importa estalearlos Le dice te puedo quitar las stocks con lo que sea Y aquí Chris le responde Órale pues ahí te va lo que sea Uy ahí con el up throw Muy inteligentemente Los dos están haciendo daños Oh Chris está con los Chris combos Uy Esperó muy bien Oh ese down B Vamos a ver si O'Conn ¿Dónde se va a Kerr? Parece que sabía lo que iba a hacer Y O'Conn se fue un poquito más adelante Pero bueno aquí ya la ventaja la tiene Chris Vamos a ver que hace O'Conn para quitarle el stock Muy bien le lee el salto Desafortunadamente Chris se va para abajo Por alguna razón No logra jalarlo ahí con el up throw Tampoco le interesa estalearlo Ahí vemos a O'Conn Ya quiere conseguir ese stock Uy Chris ahí muy paciente Le está metiendo miedo con esas caminadas Pero O'Conn le dice A ver acércate wey No te tengo nada de miedo Oh que buena Que buena O'Conn tiene esa facilidad Aquí andamos viendo Uy Chris que ya se la quiere llevar O'Conn tiene el número mágico Vamos a ver que puede hacer de su combo Ahí consigue el combo 65% Ya lo están parejando señores Ahí ya lo alcanzó Con ese combo y un nerf Uy con el bunker Vamos a ver si consigue llevarse el juego El Chris que no se deja Le dice ya me quiero llevar este set Pero O'Conn que muy paciente No está dejando que Chris haga lo suyo O'Conn tiene la ventaja Vamos a ver cual de los dos Con de smash attacks muy fuertes Puede llevarse el juego Ok, ninguno quiere acercarse Sabe lo peligroso que son Pero ahí O'Conn se anima con un backer Tenemos a Chris con el forward smash Que se lo lleva Y muy bien Pues Chris consigue su venganza Del último torneo Con un 3-0 Pero con juegos muy cerrados Todos los juegos estuvieron muy cerrados Y bueno vamos a ver